¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Daniel Ojo Ninja y bienvenidos a un nuevo vídeo. Y hoy os quería hablar de uno de los pathings más broken, claramente, más rotos de este nuevo parche. O bueno, de esta nueva grieta, de esta nueva temporada, como lo queráis llamar, ¿vale? Y es el pathing de los kevins, el pathing de los gusanos, el pathing de los grabs, como queráis llamarlo, ¿vale? Es el pathing donde llegas a este objetivo, el objetivo nuevo de este año, ¿vale? De la manera más eficiente posible, ¿vale? El pathing, ahora os lo enseñaré, pero está muy roto, ¿vale? Tiene muchísimos pros y el pro principal de este pathing es que llegas a los gusanos con el nivel 5 y recién haber comprado haciéndote toda tu jungla exactamente en el momento en el que respawnea, ¿vale? Entonces, ¿qué personajes pueden hacer este pathing? Pues este pathing lo pueden hacer muchísimos personajes, ¿vale? Personajes como Ikarin, que lo estamos jugando ahora, Lilia, Odir, Cain, Velvet, Briar, Bran también, ¿vale? O sea, lo pueden hacer muchísimos personajes y especialmente personajes que tengan una muy buena limpieza de jungla, ¿vale? El pathing es un poco extraño porque, bueno, lo vais a ver ahora, pero vamos a empezar aquí en picuchillos. Esto es una de las condiciones. El pathing, digamos, que no tiene muchas variaciones, ¿vale? Pero, bueno, vamos a empezar en picuchillos, le vamos a hacer focus al gordete, ¿vale? A los pequeños no hace falta, no vamos a tirar smite porque lo vamos a tirar en un campamento, en un campamento unitarget, ¿vale? Que solo tenga un bichito porque Ikarin funciona mucho mejor así, nos subimos la E. Y ahora nos vamos a ir directamente a los lobos, ¿no? Ya estamos haciendo cosas raras porque dice, buah, Dani, esta jungla de aquí, ¿qué hacemos con esta jungla? ¿No te la vas a hacer? Bueno, pues de momento no. Nos vamos a meter aquí el pull clear, pero lo vamos a hacer con esta estrategia extraña, ¿vale? Y esto también tiene un punto a favor y es que, bueno, el enemigo no sabe dónde hemos empezado, ¿no? Es decir, hemos empezado, a lo mejor no se ha visto empezar en picuchillos, pero este pathing realmente nadie se lo espera, ¿no? Nadie se espera que ahora mismo esté jugando por top y después vais a ver que vamos a jugar, vamos a meter esto, por ejemplo. Vamos a ir directamente a bot, ¿vale? Entonces, nos hacemos esto, aquí nos podemos subir, yo creo que nos podemos subir la Q, no hace falta subirse la W. Así que nos terminamos esto sin ningún problema, ¿vale? Y bueno, chicos, ya sabéis que el LoL es un juego muy complejo, entonces, ¿cuándo debemos hacer este pathing? Bueno, pues simplemente cuando queramos asegurar los cracks, ¿vale? Cuando veamos que la partida es relativamente sencilla, que no va a haber mucho caos en el game. Y este pathing es bastante bueno porque no requiere de ganqueos. Igualmente, personajes como los que he mencionado antes, que pueden hacer este clear, son personajes que tampoco quieren tener una acción muy exagerada en el game, ¿vale? Entonces, fijaos que hemos vuelto al rojo, nos hemos metido una pateada de dos pares de... Vale, pero aquí estamos haciendo el rojo y ya veréis que no vamos a llegar tarde a ese cangrejo, ¿vale? Que vamos a intentar pelearlo. Vamos a llegar relativamente bien. Aquí hemos fallado la Q. No pasa nada, lo farmemos ahí. Perfecto. De hecho, aquí nos podemos guardar el smite, ¿vale? Si no, lo queremos tirar automáticamente. Así que esto por aquí. Ahí estamos. Y fijaos que minuto 3.30 hemos terminado el clear y vamos directamente a este cangrejo, ¿vale? Nos ha salido del otro lado, no pasa nada. Esto sí que lo vamos a emitear, ¿vale? Esto es una situación bastante real de muchas partidas donde metemos full clear, ponemos el guard, hacemos aquí cover. Evidentemente, si podemos cankear aquí, lo hacemos, ¿vale? Pero bueno, la idea ahora mismo es baquear directamente. Nos podemos comprar esto, esto y esto, por ejemplo. No es muy relevante. Y ahora vamos a ir directamente a los picuchillos. ¿Y cuál es la magia realmente de este passing? La magia es que vamos a llegar a picuchillos, ¿vale? Ya han respawneado. Ni siquiera me he hecho la jungla de la manera más eficiente posible. Pero bueno, ya han respawneado. Nos vamos a hacer los picuchillos. Y nos vamos a hacer la jungla en el orden en el que la hemos hecho, ¿vale? Es decir, picuchillos. Nos vamos a hacer esto ahora. Lo puleamos hacia atrás, poco a poco. Perfecto. Vale. Ahí estamos. Ahora nos vamos a ir a los lobos. Nos tiramos la E en cuanto la tengamos. Fijaos, hacemos esto. Minuto 4.30, ¿vale? Y es que esto es maravilloso, gente. Esto es maravilloso porque nos terminamos los lobos. Justo mientras va respawneando todo en nuestra cara, nos hacemos esto también. Ahí estamos. Tiramos la W. Y fijaos, chicos. Qué bonito. Minuto 4.50. Esto lo vamos a emitear. Fijaos en esto, chicos. Qué bonito que justo llegamos aquí y nos respawnean en la boca. Esto, damas y caballeros, en términos de eficiencia, es la hostia, ¿vale? Es un passing que si nadie nos molesta, que si nadie nos invade, llegamos exactamente a minuto 5 a estos gusanitos, ¿vale? Y nos los podemos rushear siendo nivel 5. Que eso es la clave, ¿no? Imaginemos que está ya el cangrejo. Pues sería ya la hostia también, si el otro jungla no se lo ha hecho. Y fijaos que estamos a 100 de experiencia. A minuto 5 para subir a nivel 6. O sea, esto está rotísimo, chicos. Es un passing que podemos... O sea, si ahora mismo, por ejemplo, gankeamos top, matamos, tal, nos pillamos un par de minos de experiencia, ya somos nivel 6. Nivel 6 a minuto 5. O sea, es una auténtica locura de passing, la verdad. No tiene ningún tipo de sentido. Y ya os digo que personajes que pueden hacer la jungla rápido, este passing se lo van a gozar. Y es una manera muy buena de subir elo en esta nueva temporada. Así que, chicos, si os ha gustado este passing... Sé que ha sido un vídeo cortito. Pero si os ha gustado este passing, decidme qué tal en los comentarios, ¿vale? Si lo vais a utilizar. Dejadme un pedazo de like. Y no os entretengo más. Que tengáis todos un maravilloso día. Y nos vemos en el próximo vídeo. Cuidado, chicos. Chao, chao. Adiós. ¡Suscríbete al canal!